Si amigos en YouTube tenemos un nuevo video para el canal Bueno amigos, ya que está un poquito inactivo nuestro tutorial de Xbox Hoy les vengo a tener otra manera de cómo conectar su consola de la Xbox One a su celular Y bueno amigos, ante todo y ante mano muchísimas gracias por todo el pequeño apoyo que he estado recibiendo últimamente Ya que no he estado subiendo videos que son referentes al Xbox y esto y lo otro Pero pues bueno amigos, hoy si les vengo a dar una noticia importante Porque he visto muchos comentarios de mucha gente que me pide ayuda y esto y lo otro Y me gustaría saber para la gente que vaya a ver este video Que errores o que falla en su Xbox Que se pueda obviamente solucionar antes de que le sale humo a tu Xbox Eso si yo no lo puedo solucionar Pero en forma así de tutorial amigos Como por ejemplo de que se les crece acá el juego Bueno si se les hace lento y eso hay otros tutoriales en mi canal así que vayan a verlos Pero si por ejemplo ocurren errores de que no se instala un juego o x el otro No se abre una aplicación por ejemplo Yo intentaré siempre pues darle la solución subiéndoselas en un video Así que me gustaría mucho que me comentaran sus problemas que tienen en la Xbox One Obviamente amigos no me vayan a decir que a su Xbox le sale humo Porque eso si ya no lo sé Pero bueno amigos hoy amigos les vengo a traer otra manera Otra manera de como conectar su consola de la Xbox One a su celular Y bueno amigos esta manera pues es la de pues la mas logica Ya que la otra manera es otra manera que vayan a ver ese video si no les funciona esta manera Ya que he visto a gente que no les funciona del todo pero otra si Y esta es completamente fácil amigos O sea esta es incluso más fácil que la Bueno no es más fácil porque tienes que Bueno entonces les voy a ir diciendo Pero obviamente los requisitos para que En esta manera puedan O sea controlar la consola de la Xbox One De su celular Se tienen que saber Su cuenta Por ejemplo aquí tengo la mía Que es esta De Carlos X de Pro Y yo obviamente me la sé de memoria Si por mi no hay ningún problema puedo iniciarla en Minecraft O sea en cualquier otra de estas donde me pide la cuenta Pero esto es para los que igual no se la sepan Y eso pues que intenten recuperar la contraseña o algo así Así que Bueno eso sería bueno como tutorial vayan a ver Digo sería muy bueno como tutorial Para que pues noten como un ejemplo de otra cuenta que no me sepa Pero bueno Este es un requisito que se sepan su cuenta Y ahorita Nos vemos Y bueno amigos Bueno amigos Ya estamos en el celular Para obviamente enseñar Y como podrán ver El único requisito La única aplicación que tienen que instalar Para poder controlar Su celular a la consola de la Xbox One Y obviamente aquí Incluso ya la pueden ver Por aquí Se las muestro Es buscando la aplicación de Xbox Vamos a buscar Xbox Y por ejemplo Si a ustedes no les funciona Con la app oficial Bueno yo no me acuerdo Dónde estaba la otra Bueno como que ahí ya pueden buscar En Xbox y ya Incluso Aquí aparece Aquí está Es esta O sea si no les funciona Es con esta Que fue en el tutorial pasado Así que vayan a probar Esta aplicación Que también está muy buena Para el Android y eso Pero aquí está la aplicación de Xbox Es mejor obviamente Porque puedes Por ejemplo Chatear como si estuvieras En Messenger Yo ya lo he hecho Porque he hablado Con una amiga Una disculpa Pero obviamente Ya cuando tengan instalada Obviamente se tienen que saber Su cuenta Nada más Inician sesión con su cuenta De Xbox Y listo amigos O sea ya Nada más la abren Y aquí les va a mostrar Aquí el menú de Xbox Ya está muy pero muy renovada Aún me acuerdo Cuando hice el tutorial Y pues sinceramente No estaba tan renovada Como hoy en día Y aquí pueden ver De todo amigos Aquí viene todo Los amigos Por ejemplo Y aquí estoy con Esta es una amiga Con la que siempre hablo Una vez Pero incluso pueden ver Pues los amigos ¿Dónde está el de este de chat? A ver Aquí pueden ver Los juegos más populares Aquí está Pues los chats ¿No? Que Que he estado Pues recibiendo Esto y lo otro Bueno Esto ya son de hace 10 meses Hace un año Así que Quizás ya con mi amiga Aquí para que lo vean No sé No sé por qué O sea Por ejemplo Ya pueden hablar así Como en Messenger Por ejemplo Puedo decir un hola O así Probablemente no se lo voy a enviar Porque no tengo ganas De hablarles Pero pueden así Platicar con sus amigos Como si fueran Messenger Eso está muy Pero muy bien O sea Yo si lo he hecho Y pues sinceramente Si funciona amigos Obviamente pues Yo les recomiendo Cuando hablen Pues que estén ahí Dentro de la aplicación Porque ¿Cómo se llama? Que ¿Cómo se llama? O sea Bueno Así que estoy dentro De la aplicación ¿No? Así que Bueno amigos Aquí pueden ver Que Aquí está lo del botón Con permiso Aquí está lo del botón De No aquí no Bueno Nos podemos ir acá también Aquí hay muchas Todas las capturas Los amigos que te han agregado Esto y lo otro Nos podemos aquí En el de este Del icono De Bueno ¿Dónde era? Para conectar El control Ya no me acuerdo A ver Nos vamos por acá Aquí está por ejemplo Mi cuenta Bueno amigos Unas disculpas Por el pequeño corte Ahora sí amigos Ya sé en donde era Era aquí amigos Realmente te tenemos que Y vamos a ponerle En agregar Una consola existente Y obviamente Vamos a irnos aquí A siguiente Y aquí está Para que pueden decir Que aquí está mi cuenta Y obviamente aquí Les va a aparecer Como un Sí aquí dice Configura las características Del modo remoto Aquí me dice Presiona habilitar En la consola Aquí me está apareciendo En la consola Ustedes no lo pueden ver Pero yo sí Aquí dice Configura las características Del modo remoto Mantén tu dispositivo Cercas mientras ajusta La consola Y vamos a aplicarle En habilitar Y obviamente Pues ya la habilité Probar Bla 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 El juego remoto Listo amigos Probando la configuración Y ahí le piqué Que sí Y aquí está Pues la signa El nombre de la consola Vamos a aplicarle Aquí en siguiente Y obviamente Pues aquí ya me dice Que consola encendida Esto y lo otro Xbox One Así ya es como conecté Esto es para la gente Que también me está diciendo Que les ocurrió un error Y eso Obviamente Pues tienen que ponerle En Pues en una consola existente No en una consola nueva Pero pues bueno Aquí me dice Que Concer el control Y sepa que mamada Y obviamente Ya listo Esta consola está lista Para jugar de forma remota Listo amigos Así ya está Vamos a Ya tengo Condentada la consola Abrir control remoto Y aquí están los botones Amigos Aquí está el E El I El V El X Aquí está pues el menú Ustedes no lo pueden ver Pero yo estoy controlando La consola de O sea pues ya Así que Eso es para la gente Que igual se está confundiendo Le estoy moviendo la consola Amigos Aunque no me crean Aún es de la aplicación De Xbox Aquí dice Consola encendida Xbox One Incluso aquí está el teclado Para que hablemos O así Con los amigos Y esto y lo otro Aunque busquemos juegos Aquí en la consola Más fácilmente Así que pues Bueno amigos Ante todo Muchísimas gracias Este tutorial Estuvo un poquito mejor Que el anterior Porque mucha gente Me está diciendo Que les pidió un código Y quién sabe qué Y sí 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 les pido un código Pero si les ponen En agregar nueva consola Amigos Así que Mi opción es como Ahorita se los enseñé A agregar como una consola Ya que ya exista Que obviamente es la que Ustedes tienen Y así O sea Ahí donde estaban En habilitar Y ahí en su consola Va a estar el botón De habilitar Y esto y lo otro Así que De eso no se preocupen Amigos Eso ya lo tienen que hacer En la consola Ya encendida Viéndolo ustedes Y en la tele Y eso Nada le pican En habilitar Le pican que sí En todo Y así Se podrá ya Controlar la consola De la Xbox One Desde su celular Así que De antemano Muchísimas 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 gracias Este tutorial Estuvo mejor Que el anterior La verdad Espero que reciban Un buen apoyo Ya que este es el método Que es el mero Mero oficial Y si no les funciona Como quiera Instalen la otra aplicación Que les recomendé Porque Pues esa también Funciona Pero me gusta más La de Xbox normal Porque es más segura Bueno no Tampoco les estoy diciendo Que la otra aplicación Les vaya a pedir su cuenta Solamente que se va a conectar A su consola Pero es como Que tomadas A veces ocurren errores Y salen anuncios Y esto y lo otro Y en la aplicación de Xbox Obviamente no pasa nada De eso No sale ni un anuncio Ni nada Ni nada Ni nada Pero pues bueno amigos De antemano Muchísimas gracias Aquí está Pues ya La consola No estaba Conectada a la consola Amigos Porque Había otros comentarios Que me decían No pues tú ya la tenías Habilitada Ya la tenías conectada Pues así que chiste Ahorita ya les acabo De enseñar A cómo conectarla O sea fácilmente Obviamente Donde decía ahí Les va a aparecer En la consola Lo que me apareció A mí Ahora le pican ahí En habilitar En la consola Y esto y lo otro Y ya se les va a conectar Amigos Así que Esto es como dato Amigos Pongan que una consola Existente Y no una consola Nueva Amigos Así que Si le pican A una consola Nueva Les va a pedir El código Amigos Así que Se los estoy dejando Como dato Ya que mucha gente Mucha gente Me estaba diciendo eso Y yo no sabía Por qué Pero ahora ya lo sé Nada más le pican En consola existente Y ahí les va a aparecer Todo lo que tienen que hacer Y así Fácilmente Pueden conectar Su consola De la Xbox One A su celular Bueno amigos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Voy a seguir Coméntenme sus errores Sus dudas Sobre el Xbox Yo voy a intentar Hacer videos Para resolverlo Así que Se los agradecería demasiado Que me comentaran Que error tiene Ahora ahorita no me van a decir Que se les quema la consola Y yo no voy a saber Ni que onda Pero si errores De que por ejemplo No lo deja abrir En una aplicación No se instala tal juego No me deja poner esto En esto No me deja iniciar sesión En esto Lo que sea amigos Cualquier duda que tengan Voy a estar Muy pero muy pendiente A los comentarios Así que de antemano Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que he estado recibiendo Y pues bueno amigos Este sábado Si viene tal vez un directo No se si voy a tener tiempo Ya que en el anterior No subí Una disculpa Por eso Dejen su gran like Coméntenme Dejen su gran like Coméntenme cualquier error Y suscríbanse Para más tutoriales De la Xbox One Ya que a esto se dedica El canal Para la Xbox One Así que de antemano Muchísimas gracias Obviamente si no les funciona Este método Que yo hice Que si o si Se lo tienen que aprender Se les tuvo que funcionar Porque ahí ya les dije Pues la clave Para que No esté eso Del código Del código De la televisión Y esto y lo otro Que me estaban diciendo Solamente es agregar Una consola existente Y no una consola nueva Así que De antemano Muchísimas gracias Por todo el apoyo amigos Y nos vemos En la próxima Bye